golpe a la comunidad legal queridos entrenadores ni antic mercenarios va a ser una actualización en los próximos días ya la información está en diferentes redes sociales o diferentes páginas muy reconocidas de pokemon go tenemos la actualización incursiones remotas en pokemon go a partir del 6 de abril a las 11 de la mañana realmente esto es escandaloso esto es algo realmente abusivo donde las los pases de incursión pases remotos tienen un gran incremento vemos aquí claramente donde dice paquete de tres partes de incursión remota ojo al precio chicos van a estar 525 porque monedas tres pases de incursión remota me parece algo totalmente injusto un parte de incursión remota 195 prácticamente 200 monedas lo que uno se tarda en conseguir cuatro días 50 monedas diarias por cuatro días lo que uno se tarda en conseguir que les parece estará disponible un paquete de tres partes de compacto premium a 250 realmente este ya es para barajearla es lo que yo opino no para disimular esto de 250 porque monedas no me llama la atención y lo peor de todo es que se va a limitar los pases de incursión remota anteriormente se podía usar todos los pases remotos que uno quisiera usar al día pero esto ya no va a ser así a partir de ahora solamente van a ser 5 al día pero a quienes afecta esto a la comunidad legal ni anti versus los legales esto realmente es escandaloso y por leyendo lo que dice aquí abajo fases de incursión remota se incluirán en el grupo de recompensas potenciales en los logros de investigación supuestamente dice que va a haber fácil de remota más adelante los espacios de incursión remota obtenía de las logros de investigación estarán sujetas al límite del inventario si tienes tres partes de discusión remota de tu inventario recibirás base de combate premium en su lugar dice aquí y caramelos xl si participas en una incursión de cinco estrellas en persona ganarás más caramelos x celestial para terminar si compras lotes de tres partes de incursión remota y ya tienen dos en su inventario podrán conservar hasta cinco bases de incursión remota bueno chicos vamos al grano ya subieron los pases remotos a 525 esto a partir del 6 de abril de un pase de incursión remota 195 cerramos con solamente cinco pases al día todos ustedes van a poder estar me refiero a los legales solamente los legales realmente malo que está haciendo niante de mi parte yo propongo que todos los flags legales de youtube me refiero a los youtubers hagamos una especie de huelga para poder solucionar este problema el precio realmente alto yo creo que aquí en latinoamérica la comunidad de pokemon go es muy grande y estoy al tanto de sus comentarios aquí abajo qué opinan ustedes de una futura huelga entre todos los youtubers de latinoamérica creo que sería algo realmente grande para poder solucionar esto yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra ojo 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 ojo